Veo en tu nombre la epopeya, que en los cauces de una piel susurra helados suspiros de ceniza. Vuela en el rugiróxido de cadenas a tus pasos, alida en ti la inmensidad del horizonte a la deriva. Veo en tu nombre la noche, tras el acendio de las balas florecidas. Veo tras el nombra de aquella celda de miel construida en el mapa sin dirección, que haya perdido dibujar en tus manos. Como pudo ver de la espalda a la vez el ardor del ocaso, leo en tu nombre el arte de una vida. Cosida al cizac de las pestañas, como en el vuelo la bella lanza de un morrión apedazado. El camino que creíste brecha abierta era ahora la silueta al inicio de tus labios. Gracias.